Bueno, me han hecho parar porque querían que les pagara por grabar y cada país tiene su karma y este no es el mío entonces pagar por grabar cada vez lo veo más raro todo esto pero bueno, está bien bueno, me acompañas un rato en la subida todo lo que baja tiene que subir y inversa, ¿os acordáis? no sé si lo habéis visto bueno, pues haremos un trocito de subida explicando un poco las vivencias bueno, de momento el día 24 ya hará dos meses fuera de casa me lo estoy pasando muy bien como podéis ver y realmente ahora viene el plato fuerte que es el sur Kerala y Sri Lanka un poquito de todo la parte que dicen más bonita lo veremos tengo ya billete de dormir para slip en en un tren que va a Bangalore Bangalore y Bangalore 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 y entonces el viaje son más o menos no me acuerdo muy bien ahora un día y medio de viaje tendré tiempo de descansar por eso ahora me canso subiendo cuestecita arriba encima las las chancletas estas patinan bueno no quiero enrollarme más ya voy afeitado preparado ya no sé si se verá bien ahora preparado para todo y muchos besos os llevo en el corazón cada vez que veo un sitio bonito pienso en vosotros y en vosotras evidentemente bajen de analizado y pues iré compartiendo cositas no lo puedo compartir todo lo siento me gustaría estar grabándolo todo momentos instantes pero es complicadísimo entonces durante el día lo más significativo vale venga muchos besos todos los besos borgar las chanciones de y todos los besos